Ascendemos nuestro canal de YouTube para presentar a la Feria Agroecológica de Río Ceballos que se hace presente aquí en los micrófonos de Buena Vista Radio. Bueno, adelante. Bueno, hoy tenemos una invitada especial, nuestros amigos fermentadores. A mí me encantan los fermentadores. En este caso, relacionado con la fermentación alcohólica, tenemos a los chicos de Guaru, cerveza artesanal de Unquillo. Está acá con nosotros Miriam, así que le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Miriam. Hola, muchas gracias. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me encanta la participación así, la amplitud radial. Sí, bueno, está bueno charlar un poco sobre todo lo que trae la Feria Agroecológica, ¿no? En este caso, una de las cosas más deliciosas que tenemos en esta tierra, podríamos decir, ¿no? Por estas tierras. Por estas tierras, la cerveza Guaru. Bien. Bueno, ¿nos contarías un poco la historia de cómo arrancaron ustedes con la cervecita? Bueno, es una historia familiar, digamos. Empieza con... Somos Julián y yo, mi compañero y yo, que hacemos la cerveza. Y la historia empieza más en la familia de Juli, y con uno de los hermanos de Juli. Él tiene seis hermanos. Bueno, cinco hermanos son seis en total. Uno de ellos hacía cerveza y a él le gustaba. Bueno, entonces fue y aprendió ahí como en el hacer. Yo, al principio, como que lo veía como, bueno, algo que hace Juli, que está buenísimo, me encanta, pero, ¿viste? Como algo de él. Y lo dejo ahí que haga su momento. En todo caso, que me pase una botellita para probar, digamos. Claro, probamos la cerveza. No, sí, que esta está buena, esta está mejor, esta me gusta. Y así que hace como dos años él empezó. Después el hermano repentinamente dejó, no quiso hacer más. Y dejó todos los equipos. Entonces Juli empezó a hacer con un amigo. Y yo empecé a ver que me gustaba, como digo, bueno, y la etiqueta. Y empezamos a pensar como cosas de cómo vender o pensar en, a la gente le está gustando, bueno, démosle una marca, esas cosas. Bien. Pero era de ellos. ¿Quién eran los primeros consumidores? ¿La familia, amigos? ¿Cómo hicieron? Sí, sí, la familia y amigos. Ahí pusieron a prueba. Sí, sí, sí. Y después, bueno, tuvimos, nosotros somos de Buenos Aires. Bien. Y tuvimos el proyecto de venir a Córdoba. Y en ese proyecto, ahí fue que lo pensamos como, bueno, ¿por qué no vamos con el tema de la cerveza? Pero en serio, como ya he pensado en, bueno, vamos a tener un emprendimiento. Ajá. Con un emprendimiento. Claro. Muy bien. O sea, que ya trajimos todo el equipo pensando en arrancar con algo chico, pero arrancarlo desde ese sentido. Así que, bueno. Y nosotros estamos así, el 26 de diciembre vamos a cumplir un año recién acá en Unquillo. ¿Y les costó mucho arrancar con el emprendimiento? ¿O ya más o menos tenían más o menos pautado qué tipo de cerveza iban a hacer, con qué materias primas? ¿Fue algo fácil de abordar o más o menos? No, fue fácil en el sentido de que fue como fluyendo en la cuestión de que la decisión estaba tomada. Ajá. Entonces empezamos a buscar. Los gustos sí, no es que costó, sino que uno va buscando hasta que dice, bueno, este sí, este lo dejamos fijo. Pero también hay una diferencia entre lo que a uno le gusta y lo que se vende. Y lo que te piden. Claro. Y lo que se pide. Nosotros, por ejemplo, nos hacemos roja a secas. Ajá. Y es algo que la gente le gusta mucho, evidentemente, porque nos piden roja, roja. Y nosotros hacemos hipa roja. Ajá. Pero, bueno, eso es algo que, por ejemplo, estamos aprendiendo toda esta cuestión de la venta. Ajá. Y, bueno, también hay un poco esto de qué queremos ofrecer nosotros y qué busca la gente. Y un equilibrio ahí o una armonía entre lo que nosotros queremos hacer y lo que... O sea, que no nos gane tampoco la cuestión de hacer solo lo que la gente quiere, sino que dejarnos llevar por lo que nos gusta. Y me decís el caballito de batalla de Guaru, ¿cuál es? ¿Me decís la hipa roja? No sé, a ver, ¿cuál será? O sea, lo que pasa es que ahí... Aquí nos han traído. Yo tengo algo personal que me gustan estas dos. Les contamos, ya vamos a sacar ahí una... Tenemos unas imágenes en nuestro canal de YouTube sobre la cerveza Guaru que, bueno, nos visita hoy aquí en la radio. Muchos ya están mandando mensajes para ver cómo hacen para llevárselas. No, son de muestra, amigos. La van a ser para acá. Bueno. En la feria. Mira, claro, eso. En la feria. Y, bueno, la producción tiene que ver también con un espíritu que uno le pone, ¿no? Porque si bien nos contabas, es mirar cómo uno lo hace o cómo lo hace otro, otra persona que hace. Y de repente uno dice, esto parece estar interesante. ¿Cómo te nació a vos? O cómo... Digo, porque no podemos preguntarle a Julián, ¿no? Pero, ¿cómo te nació a vos? Bueno, Juan, bueno, eso fue encontrarle que es más allá de la cerveza. No es solo esto que decís vos, como no es cerveza, hago cerveza artesanal porque es una moda, sino que de repente empecé a encontrar como esta sensación de, es algo histórico en la humanidad, esto de fermentar un grano o fermentar una fruta y es como un proceso químico que se da ahí. Y, no sé, me empezó a gustar como la cuestión del proceso que pasaba en toda esta formación del producto final. Cosa que antes, por ejemplo, tomaba cerveza y no tenía ni idea de cómo se hacía. De origen. Claro. A uno le suele pasar con muchas cosas, ¿no? Que uno come algo, toma algo, ni idea de dónde viene, salvo que se hace con uva, por ejemplo, el vino, pero cómo se hace, no nadie sabe, sino que hay muchas cosas que no tenemos idea. Sí, sí. Y un poco esta conciencia de, bueno, de dónde vienen las cosas, cómo es el proceso que va pasándole, qué está bien, qué está mal, y en qué términos, porque también el bien y el mal que tanto nombramos, siempre está dentro de algo. Claro. Siempre hay algo que está bien para alguien y mal para otro. Sí, sí. Entonces... Es muy relativo siempre, ¿no? Claro, esa cuestión de que a mí me gusta un poco, pero recién arrancamos en realidad. O sea, Waru está como bien instalada, pero arrancando. Bien. Pero nosotros estamos arrancando en esto de conocer qué otra cosa podemos hacer con la cerveza. Che, qué bueno. Está bueno esto que contás de los procesos que tienen las elaboraciones fermentadas, sea la cerveza, el vino o un chucrut, que es esa transformación de las bacterias que uno va controlando y que está influenciada mucho por el ánima que tenga uno o cómo uno lo trate, ¿no? Son seres vivos y cómo eso va a influir en el producto final de alguna manera, ¿no? Esto de generar cultivos, que sería algo así como generar cultura también de eso que se viene haciendo. Sí, tal cual. Y sí, algo que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué le ponen? No sé qué. Y es como que siempre decimos, bueno, mucho amor. Claro, claro. Es algo que se pone... Qué ingrediente, ¿no? Qué ingrediente, claro. Porque todo es como las recetas de la cocina. Uno tiene la receta y a todos no nos sale igual. No nos sale igual el locro ni ninguna comida, claro. Es diferente. Y bueno... Mirá la cocción de la cerveza, ¿no? Bueno, muy interesantes los procesos también, ¿no? De la fermentación, bien decías vos, que bueno, en este caso es la fermentación de los granos. Si bien sabemos que se puede hacer fermentados de distintos tipos de productos, de frutos. Bueno, lo interesante es esto, ¿no? De que se puede quizás empezar a prever un poco la producción de las maltas, ¿no? Como que son... Muchas veces pensamos como los productores les cuesta a veces llegar a la materia prima porque, bueno, es evidente que al que necesita los animales o al que necesita el terreno para tener una huerta es difícil. Bueno, en el caso de la Malta, la verdad que desconozco cómo nace, cómo se hace. ¿Hace falta un terreno muy grande? ¿Tenés idea? ¿Lo pensaron? No, no. No lo pensamos porque también tampoco queremos... O sea, tampoco se puede acaparar todo, ¿no? Pero sí está bueno pensar en gente más cercana que tenga cebada, producción de cebada cerca. Hace poco... Esto se va dando muy... Medio naturalmente. Estuvimos charlando con alguien que nos dijo, estamos haciendo cebada en un campo por acá, sembrando. Y ya está sembrada y eso. Entonces, es cuestión de decidirlo también. Pero toda cuestión que uno quiera desarrollar, como hacer una empresa circular en el sentido de, bueno, todo lo que genero también genera basura, esa basura que voy a hacer. Basura puede ser o puede ser un subproducto para alguien, digamos, como... Sí, o la utilización del agua, por ejemplo. La levadura se puede reutilizar, por ejemplo. Nosotros hemos hecho panes, lo que pasa que para nosotros no es que revendemos panes porque no nos da la capacidad, digamos. No, pero es una forma en la que podés reutilizar todo lo que hay en tu entorno, en lo que vos también elegís que sea justamente lo saludable, ¿no? Que es no desperdiciar la comida, ¿no? Si hablamos de eso. Sí, los granos mismos, una vez que están hechos, se pueden... Nosotros se los damos a alguien que le da de comer a sus animales. Ah, mirá, a los animales. Pero se puede hacer compost y se puede hacer una tierra muy buena. Todo depende de la cantidad que uno tenga y a quién se lo va a dar y para qué lo va a usar. Claro. Pero una opción es tirarlo. Lo tiro en una bolsa y que se lo lleve a un basurero, digamos. Sí, sí, en una bolsa de plástico y que se lo lleve. Una opción que nosotros consideramos mejor es esta de pensar, bueno, alguien lo va a necesitar. Y así fue, lo ofrecimos y de una ya, todos los jueves, que es el día que más o menos cocinamos, jueves, viernes, sí, viene con los tachos y se lleva los tachos con cebada. Está bueno eso. Pero respecto a lo que me decías de sembrar, es muy bueno hacerlo más cerca. Pero bueno, a veces es un riesgo. La siembra es un riesgo porque uno siembra y hay que saber del proceso. De los campos, de los cuidados. Entonces eso hay que ver quién está dispuesto o hay que unirse también. Claro. ¿No? Como ser más cerveceros y pensar de otra forma. Pero todo eso lleva a cambios. Yo creo que primero cambios personales, de decisiones, de cómo vivir, ¿no? Totalmente, claro. Esta forma de vida, de qué consumo y cómo lo consumo. Y entonces ahí también viene el que estoy vendiendo. Claro. Totalmente, claro. Y en relación a la producción, es fácil conseguir las materias primas. Actualmente no tienen dificultades con eso. Así como contabas que por ahí hay alguien más cercano que tiene cebada, por ejemplo. Pero que implica un proceso por ahí más complejo a la hora de elaborar la cerveza. Hay acceso igual a las materias primas en casi todo el territorio nacional, por lo general. Porque ha sido como un gran boom la cerveza estos últimos años, ¿no? Sí, por suerte de eso. Además estamos muy cerca. Normalmente uno va hasta Córdoba o también puede venir un flete. Pero estamos bastante cerca de Córdoba. Entonces el acceso a las materias primas es sencillo. Es ir a Córdoba y comprarlo. Claro, y comprarlo. Y producen mucha cantidad por semana o más o menos... Y arrancamos haciendo 20 litros para probar, viste, que vos preguntabas, de los gustos, cuál nos gusta a nosotros, cuál vamos a vender. Después seguimos con unos 80 litros, más o menos. Y ahora estamos en unos 160 por semana. Y la cerveza la podemos encontrar en la Feria de Río Ceballos. Sí, en algunos otros lugares en particular, en negocios, en bar. ¿Lugares que la dejaron o la dejan? Sí, estamos más que nada en Unquillo, en lo de Pablo. Es un lugar, más que en vinerías, que es lo de Pablo, en Jarrojado. Después en Sofía, que es como un almacén, pero también más vinería. En la entrada de Unquillo, no me acuerdo el nombre del lugar. Usted si viene por ahí, viene con ser, pregúntale. No me acuerdo, pero en la entrada hay una minería. Llegando a Unquillo, pregunten ahí. Y es bastante grande. Lo primero que se ve, después de la rotonda de Unquillo, se ve siempre carteles de bebidas ahí, en la minerita. Y después en Gluck, en Río Ceballos. Bueno, antes que busquen ustedes esos lugares, que son muchos, también lo pueden hacer por las redes sociales y buscan a Guaru en las redes sociales. ¿No? Sí, es Guaru Cerveza. Guaru Cerveza nos pueden buscar en Facebook o en Instagram. Ah, perfecto. Bueno, Guaru Cerveza, ahí está. Buenísimo. Sierra Chicas Córdoba. Genial, ¿eh? Este, nos trajeron acá una Stout. Cerveza negra elaborada con agua, cebada, lúpulo y levadura. Y, bueno, el cemento del fondo, que es porque tiene la gasificación acá dentro de la botellita con el azúcar, ¿no? ¿Es así? Bien. Sí, azúcar para la levadura. Es para la levadura. Una que tiene miel. Bueno. Toda la oportunidad de probarla. Decís que hay una sola, ¿no? Porque si no, después me van a querer sacar. Y es exquisita. Bueno, y la de miel, ahí está. Y, bueno, eso, recordar que pueden buscarlos en las redes sociales. ¿Llevan a domicilio? Todavía no. Sí. Sí, sí. ¿Hacen pedidos? Nunca nos piden mucho. Sí, amigos, pero no han llegado muchos pedidos externos, pero sí. Todo depende de la distancia. Y en las ferias, ¿no? Hace poco empezamos en la feria agroecológica y está buenísimo estar ahí y estamos empezando a participar en algunas ferias. Eso, eso está bueno también, ¿eh? Es muy importante participar, digamos, porque también son distintos espacios, ¿no? Sí. Eso me parece que está bueno. Bueno, tenemos para cerrar nuestra columna, ¿le parece? Tenemos para cerrar la columna, entonces. Vamos a hacer, sí. Muchas gracias. Eso. Por haber venido, Miriam, a compartir el emprendimiento Waru con nosotros. Pará, antes que cerremos, mandémosle saludos a todos los que hacen Waru. Bueno, a Juli. A Juli. A Juli. Le mandamos un saludo a Juli. Bueno, al emprendimiento. Bueno, y todos los que colaboran, me imagino que debe ser mucha gente que ayuda, ¿no? La gente que devuelve las botellas, que también las... ¿Quién las hace? Las etiquetitas. Las etiquetas... Ajá. Tenemos apoyo. Bueno, le mandamos un abrazo también. Un guillo cercano de lo que encontramos ahí cerquita. Sí. Digo, hay mucha gente que colabora, ¿no? Sí, sí, sí. Gente que colabora. Que cocina, se ve que hay mucha gente también en el entorno, ¿no? Como siempre en los proyectos que suelen suceder así, le mandamos un saludo también al señor que se lleva los días jueves, que se lleva los restos de la ley. Sí, a Bonza. Que también son parte, son parte, ¿no? Claro, bueno, son parte. Uno por ahí piensa que los proyectos son de uno y cuando uno se da cuenta, hay un montón de gente trabajando por atrás, ¿no? Bueno, eso también. Bueno, y nosotros vamos a cerrar nuestro canal de YouTube diciéndoles a todos ustedes, como siempre, ¿no? Nos pueden sintonizar en nuestro canal de YouTube buscando Buena Vista Radio, así, y de esa forma podrán encontrar ustedes este video que hemos dejado aquí en nuestro canal.